¡Claro, Sly! ¡Este lugar se hizo para ti! ¡Te esperaremos aquí! ¡Nos vamos a forrar con lo que hay aquí! ¡Piensa en el botín que tiene que haber! ¿Alguna vez te has sentido en segundo lugar con Sly? ¿Crees que nos toma por segundones? ¡No, Sly se enrolla! ¡Estamos juntos en esto! Sí, estamos juntos, pero... ¿somos iguales? ¿Quién entra en la cámara? Sly, él solito. ¡Cuidado! ¡Hombres del Doctor M! ¡Habrán forzado la puerta después de que entráramos! Piénsalo así, Bentley. Si tú estuvieras en esa cámara y Sly y yo aquí fuera, ¿qué haría? Darle a los malos y proteger a sus amigos. Vale, pues eso es lo que voy a hacer yo. Mantente apartado, voy a partir unos cuantos cráneos y no quiero que uno de ellos sea el tuyo. Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Sly 3 o no, entre los drones HD. La parte 45. En la parte anterior recorrimos la cámara de Cooper y estamos muy bien atrás. Ahora nos toca patear a los malos. A ver cómo hacemos esto. Ahí, ahí, pateando, pateando. A ver, no me tengo yo ni movimiento de puños de fuego. Me quemo. Aquí está, aquí está lo que yo quería. Joder, sí que pegan duro estos, ¿eh? Venga, va, a defender la cámara. Tenemos que defender a los Toremos. El Toreme sigue por ahí, efectivamente. Ahí, ahí, dadme vida, dadme vida. No me hace falta. Epa, 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 epa. Cuidado, ¿eh? Que se chetan, tío, se chetan. Vale. Es que me confundo, tío. El R2 era el R, el L2, el botón. Me estoy liando. A ver, ¿eh? Oye, lo de la abuela me está sirviendo para algo, yo creo. ¡Que te mueras, que te mueras! Pues muráis todos. ¡Casaos! ¡Oh, vida, vida! Sí, sí, lo necesito. Mira, mira, ese ardió. ¡Uy, uy, 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 uy! Me empaca. ¡Puños de fuego! Ahí va. ¿Y siguen viniendo? No sé cuántas oleadas serán, pero vamos. ¡Eh, eh, eh! ¿Este quién es? Ese era otro. Vale, que entran todos, venga. Sí, sí, estoy en punto de control. Perfecto, mira. Mejor momento para matarme no habéis tenido. Oye, aquí, o puños de fuego o nada, ¿eh? Me parece a mí. ¡Vida, vida! ¡Joder! ¿Vais todos a tomar por culo? ¿Qué tal? Y el langostino este, que parece de anuncio de... En serio, parece de anuncio de pescarola. El langostino de los huevos, tío. ¡Qué pesado! ¿Otra vez con el langostino? ¡Venga, acá! ¡Langostino, arde! Yo creo que es el más chetado de todos, ¿eh? ¿Pero por qué no se muere, tío? A ver, a ver, eh. ¡A la mierda! ¡Oh, vida, vida! Gracias. Bueno, si no fuera porque me dan vida, yo no pasaba de aquí para nada, eh. Y vienen más. Vamos a darle por culo al langostino. Le tengo unas ganas, tío. No sé por qué, tío. Es que no tengo ganas. ¡Ah, que vienen más de uno ahora! ¡Cumbios de fuego! ¡Arde, langostino, arde! Vale, aquí me pongo las pilas o si no... Murray no tira para tanto, tío. Vale, vale. Vamos a algo mejor ahora. ¡Dale, dale! Vida no me vendría mal, ¿eh? ¡Oh, sí! He visto vida por ahí. Venga, moríos todos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y el langostino! ¡Venga, que os den! Bueno, al final me han dado a mí. Ah, al final me han dado a mí. Pero bueno. Vale, vale. Salen... Sí, cada oleada es un punto de control. Vale, perfecto. Venga, Murray. Tú puedes. Supongo que en esta operación tienen que demostrar todo el mundo su valía. Ya la han demostrado Sly. Eh... La Indurú. Tienen lo que... Y me falta el Rey Panda, creo. Bueno, no sé si... No lo sé, no lo sé. Pero bueno, da igual. No, es que esta operación sí que es verdad que está siendo muy larga, ¿eh? Venga, moríos todos. Joder, nadar por culo el langostino ya, ¿eh? Vale, vale. Perfecto, entonces. Venga, Murray. Me quedan pocos. Aguanta. Un último esfuerzo. Pues venga. Langostino a la mierda. A ver, este... ¿Cocinamos a los puños de fuego o qué? Joder, puta langostino pesado. Eres un mierda, tío. Eres un mierda. ¡Sí! Estáis todos acabados y el Murray sigue en pie. ¡Como un totem de fuerza y poder! Ah, Murray. Eres mucho más fuerte que Maxweeney. ¡Sí, cerebrito! Soy como una camioneta sin frenos. No tengo tiempo de entrar en un duelo de gritos con un Troglodita como tú. Pues mídete conmigo. Ya verás qué buen adversario soy. No voy a pelear contigo, Bentley. Tú y yo somos iguales. Deduzco que eras el técnico que trabajaba con el padre de Sly. ¿Conocías a su padre? Calla, Troglodita. Los adultos están hablando. Sí, Bentley. Sé lo que sufres trabajando para alguien inferior a ti. No es un secreto que sé más cosas que los demás. Pero eso no es lo que importa. ¿Y qué es? El compañerismo. ¿Compañerismo? Eso es lo que él quiere que pienses. Y así te tiene controlado. No, eso es lo que nos mantiene vivos y contentos. Y por eso voy a ir a por ti. Y yo también. Vale, banda de Cooper. Lo intenté. ¡Ataque, Troglodita! Venga. Ahora empezarán a llegar todos. Seguramente. Estoy rodeado. Necesito la gancho cámara para enfrentarme a estos matones. Vale. Pues venga, vamos a ponerla. Hay que ponerla en un sitio estratégico. Ese es el truco, yo creo. Posiblemente por aquí arriba. No, es que ahí... A ver, creo que tengo que ponerla en un sitio donde... ¿Aquí puede ser? No, que va. Hostia, me puedo aclarar por las tuberías. Como mola. Sí, yo creo que aquí veo más o menos toda la arena. Joder, los matos queda a gusto desde ahí. Vale, perfecto. Bien hecho, guapo. Ahora, pon otro tesoro en la espalda del Dr. Eli. Murray no parece ir muy bien. Pues venga, vamos. A ver, ¿eh? Aquí vienen más, seguro. Ahí están, ahí están. Moríos, moríos. Venga. Todos fuera. Vale, perfecto. Corre. Ahí está el siguiente, ahí está el último. Venga, vamos, corre. No, y desde aquí, ya te juro yo que no me vais a pillar. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Míralos, míralos. Están aquí. Están justo encima de mí, no me jodas. Me tengo que ir. No. Déjame, déjame, por favor. Vale, ahí. Ahí sí, ahí estoy perfecto, vale. Venga todos a la mierda, coño. Pedazo de plastas. Vale, ya no vienen más. Pues venga, vamos. Y no sé si quedan más o ya estás el último. Vale, ya es el último. Muy bien, Bentley. Pero ha sido un gesto inútil. Según el rastreador que coloqué en el bastón de Sly, acaba de entrar en el Santa Santorum. Usaré los datos de posición que he recogido para abrirme camino fácilmente. Ahí solo puede entrar un cupe. Ya es hora de que alguien como tú o como yo cambie eso. ¡Se escapa! ¿Qué hacemos? Pensaré en algo. Dame tiempo. ¿Sabes una cosa, Bentley? ¿Qué? Eres un pensador. Gracias, colega. Bueno, pues misión cumplida. A ver qué pasa ahora. Verdadera amistad. Esto es... ¡alucinante! ¡Increíble! ¿Cómo pudo Tadius construir un ingenio volador en el siglo XIX? Y seguro que aún vuela. ¡Oh, seguro que funciona! Doctor M, me alegro de que veas esto. Sé que llevas tiempo deseando hacerlo. He estado deseando esto. Y como eras. Venga, hombre. ¿Por qué no charlamos un rato? Solo hablo con mis iguales. Y Bentley me quiso. A ver, tengo que colgarme de él. ¿Cómo va esto? ¡Epa, epa, epa, epa! Me quema. ¿Será cabrón? Vale, es esconderse de él y ya está. ¡Toma, toma, toma! ¡Anda! Pues de hostias, vale. Me miro bien al ataque con Giro, ¿eh? No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Joder. En serio, como puedas pillar tú... ¿Qué va, qué va? Ni de coña. Ni de coña y encima necesito vida. Ahora. Ya estoy muerto. Venga, hasta luego. Eres tan débil como tu padre. Venga, vamos por otro intento. A este le quería poco. Realmente es que... En serio, yo voy a dos intentos que... He estado a punto de pillar, pero no. Venga, debajo de la lancha. Vale. Siempre me las tiene que pillar el primero, pero bueno. A ver, ¿eh? Siempre igualados. O sea, nunca se deja quitar más vida de la que le puedo quitar... No, tío, no. Es que es una mierda el ataque ese que hace, en serio. Es una mierda porque... Joder, no puede ser. Estaré más achetado eso, ¿eh? Venga, córrete. ¿Listo? Hala. Fase 2. Venga, ¿eh? Vamos. Cáete ahí. Aquí va a salir el helicóptero, ¿vale? Pues venga. Debajo del helicóptero, Sly. ¡Tapa de hostias! Madre mía, cómo ha gozado esa, chaval. Vale, el trupe es entonces donde está. Venga, venga. ¡Para abajo! Ahora vamos a por el último. Venga, esta vez que tenemos más esperanzas. Uf, la de hostias que ha pillado ahí. Venga, sigue pillando. Tiene sangre fría, Sly. No sé qué pasaría entre mi padre y tú, pero has de saber que no pasará lo mismo entre Bentley y yo. Igual tienes razón. Él arriesgó su vida para defenderme. Yo haría lo mismo por él. Qué curioso. Tu padre nunca fue tan buena a mí. Cada persona es distinta. Aunque yo forme parte de todo esto y sea un Cooper, al final... Solo soy yo. Ni Enriet, ni Tadius, ni Sly Tudankamen, ni Ryochi, ni mi padre. Solo soy Sly. Por favor, ahorrate toda esa retórica sentimental. Oye, me dan náuseas. Los Cooper, sois una panda de ladrones y de egocéntricos. ¡Eso es lo que sois! ¡Quietos ahí! Los dos vais a ir a la cárcel, ladrones. Me alegra verte, preciosa. Y a mí. Ah, aquí hay amor. Puede que me venzas, pero te haces sufrir. ¡Ella no! ¡Ese delincuente es mío! Pues hala. Ha terminado el combate con Carmelita, ¿no? Venga. ¿Qué ha pasado? ¿Es la E? ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este? Sly. ¿Recuerdas algo? No. ¿Quién eres? Me resulta el familiar. La inspectora Carmelita Montoya Fox. ¿Y yo? ¿Quién soy? Tú... Eres mi compañero, el agente Cooper. Pues compañera, mejor salimos de aquí. El techo se cae y no tenemos mucho tiempo. Vamos. ¡Sly! ¡Sly! ¿Estás aquí? ¡Sly! 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 Correy se las arregló para sacarnos justo a tiempo de presenciar el destino final del legado de los Cooper. Fue un momento agridulce, como lo son todos los finales, sumidos en nuestros pensamientos, recordamos las aventuras que nos habían traído hasta aquí, la gente que habíamos conocido y los sitios que habíamos visto. Habíamos trabajado mucho para que Sly entrara en aquella cámara y ahora sus secretos volvían a estar ocultos, esta vez para siempre. Deseé que Sly hubiera encontrado allí lo que buscaba. Registramos la isla palmo a palmo y dimos con los demás de la banda. Pero para nuestra sorpresa, Sly no quiso ser encontrado. Sly había dejado, como siempre, una tarjeta de visita, esta vez valorada en millones. Los meses pasaron sin que Sly apareciera y Murray puso rumbo al este para completar su entrenamiento con el gurú. Ahora que nos habíamos quedado sin líder, teníamos que arreglarnos solos. Y resultaba difícil, porque habíamos estado siempre juntos desde el orfanato. Murra y yo todavía estamos en contacto. Lleva un tiempo intentando destacar en los circuitos de carreras de furgonetas. Y no le va mal. Tiene un talento único para sobrevivir a choques que acabarían con cualquiera. Siempre sale ileso. Y, por supuesto, está Penélope. Mi nueva socia. Lo confieso. Estoy enamorado. Ella y yo nos hemos embarcado en un viaje con el que nunca soñé cuando trabajaba con Sly y con Murray. Aunque espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse pronto. Lo cierto es que este podría ser el final de nuestras aventuras o el comienzo de algo aún más grande. El tiempo lo dirá. Y no va en broma. Estoy creando una máquina del tiempo para averiguarlo. Pues nada, aquí acaba Sly 3, no entre los drones. El último juego de la trilogía original de Sly. Dimitri se convirtió en un buzo célebre. Tenía más mujeres y dinero de lo que podía desear. Un día recibí una postal suya que decía... La pasta no me falta, pero te echo en falta. Menudo personaje. Bueno, pues eso. Hemos acabado ya... El juego. Ahora irán... No sé si Ventris se pondrá a hablar de los personajes. Más o menos como los créditos del Sly 2. A ver ahora. El rey panda volvió a China y fue feliz viviendo muy cerca de su querida hija. Ella estaba feliz de tenerle cerca para que supervisara a sus pretendientes. Parece que sigue soltera. Vale, nos van a ir contando ahora que va a hacer todos uno por uno. Cada uno, claro. Ahora la banda se vuelve a separar, digamos. El gurú volvió al interior de Australia y consiguió nuevos discípulos. Entre ellos, los miembros de un famoso grupo de rock que atrajo la atención de los medios de comunicación. El gurú terminó ocultándose en Nueva York. El último sitio donde nadie iría a buscarlo. ¿En serio? Nueva York. Bueno. Y falta por saber... Realmente nadie más. Porque Penelope se queda con Ventris y Sly desaparece. ¿Y ahora? Ahí está Sly. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué tío listo! ¡Qué tío listo! Pues nada, pues... Ya hemos acabado ahora sí que sí el juego. Los créditos cortos, como en todos los Slice. Y el juego bastante bien. El final, la verdad es que, bueno, no lo he acabado de entender. La verdad, no me lo esperaba, pero bueno, oye. No... No es un mal final, pero bueno, no me lo esperaba, simplemente. El resumen del episodio. Al 61%. Vamos a ver las misiones y los desafíos. La villa y la bestia. Furia sobre ruedas. Duelo aéreo con el Dr. M. El guante definitivo. Batería contra el reloj. Carmelita de rescate. Un mordisco mortal. La corriente oscura. Golpe, carga, asalto. Peligro en las alturas. El guante de los ancestros. Con los pies de la tierra y el legado de final, vale. Bueno. Pues nada. Pues lo dicho, aquí acaba el juego. Bueno, mi opinión, pero son solo los juegos que están muy bien. Sigue la historia de... Vamos, la saga es fiera a los juegos originales. Y bueno. Pues... Pues nada más que decir. Ya digo, el final... No lo he terminado de entender muy bien. Es un buen final, porque bueno, al final todo acaba bien, pero... Pero un poco raro, vale. Demasiado raro. Y el episodio, pues... Pues bueno, me lo esperaba más... Más coordinado. Más en plan... Golpe. Que no las misiones sueltas una a una. Que ha ido surgiendo... Pues eso, una a una. Y luego, pues bueno. Decir cuál ha sido mi episodio favorito. Y cuál el menos favorito. Yo diría... Que el más... El que más me gustó. Mi episodio favorito. Sería este. De una ópera de miedos. Es el primero de todos. El de Venecia. Yo creo que este sí que fue el que más me gustó. Luego el que menos. Aunque gustaron. Me gustaron todos. Ya lo digo. Y no hay ninguno que diga. No, este no me ha gustado. El que menos posiblemente... Diría... Estaría un poco entre el 2 y el 5. Quizá el 5. El de la aparición pirata. No me pareció mal. Pero al final ya la fase de entrar con el barco en alta mar todo rato... Al final me acabo perdiendo un poquito. Eso sí. La primera fase no. Y luego bueno. Del 2 de Australia que... Que bueno. Posiblemente le fuese un poco monótono. Pero nada más. Realmente... Luego el 3 estuvo muy bien. El 4 el de China también. Le digo. Aunque fue intenso. Ya mucha gente me dijo que no le gustaba mucho el de China. Pero bueno. A mí sí que me gustó. Y el último pues bueno. Pues... Pues normal. ¿Vale? Tampoco... Ah, me ha gustado también. Me han gustado todos. Y nada. Pues... Lo dicho. El siguiente juego que vendré después de este. El Sly Cooper Ladrones en el Tiempo. Que ya está fuera de la trilogía original. Es un juego aparte. Una historia aparte también. Pero bueno. Pues nada. Estoy muy despidiendo. Espero que os haya gustado el juego en general. Esta primera vez jugando yo a este juego. A Sly 3. Así que ya me despido. Sin más rodeos. Dale a me gusta. A mis favoritos. Comenta, a suscríbete. Algo, a suscríbete. Ya te espero en el Sly Cooper Ladrones en el Tiempo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.